Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando un poco de lo que viene siendo la comunicación serial entre los dos microcontroladores PIC en este caso vamos a utilizar la plataforma PIC 16CF1939 y lo que vamos a hacer para que nos coloquemos en contexto básicamente pues va a ser mandar los datos para que este señor encienda o apague entonces por ejemplo si yo levanto acá todos, todos, tres están apagados podemos observar que en el terminal nos arroja una información como el LED A apagado, LED B, LED C esa información que el dispositivo, llamemos dispositivo 1, este del lado izquierdo le está enviando al dispositivo 2 del lado derecho y está tomando acciones como se dan cuenta los dos microcontroladores están siendo conectados a través de una interfaz serial por UAR y lo que hemos hecho es cruzar la información, ¿qué significa? la información que enviamos por TX del dispositivo 1 va a llegar al RX del dispositivo 2 esto se conoce como comunicación cruzada o par trenzado dicho eso, vamos entonces a organizar el código para que esta funcionalidad se presente si volvemos a probar, mire que acá que ejecuto, pues aquí estoy encendiendo el LED 1 del microcontrolador 2 encendiendo el otro y el otro entonces esto es una práctica que se hizo en el aula de clase solamente que no nos estaba funcionando bien por la técnica de polling y he decidido depurar un poquito esa técnica que teníamos en clase para socializar con mis estudiantes la solución que de pronto por falta de tiempo en el mismo aula pues no alcanzamos lo primero que vamos a hacer es venir a nuestro, digamos, MEPLAB XIE y lo que vamos a venir acá a colocar es crear un nuevo proyecto proyecto es estándar, vamos a venir por acá donde dice dispositivo aquí vamos a colocar PIP 16F1939 vamos a colocar aquí modo simulación, siguiente, nuevamente siguiente el compilador pues es el XC8 versión 2.26 en este caso siguiente y le colocamos acá en vez de clase UAR pues va a colocar esto va a ser video UAR, vamos a llamarlo así y acá le vamos a colocar DP1 dispositivo 1 que es el que va a enviar datos le va a colocar DP1TX vamos a dar aquí donde dice finalizar nos ha creado el proyecto lo que vamos a hacer es utilizar aquí donde está el MEPLAB el Code Configurator al proyecto vamos a venir a colocarle entonces algo bien interesante cuando abrimos esta configuración pues nos aparece las tres tipos de MSC que podemos utilizar que es el Melody, el Clásico y el Harmony en este caso yo voy a seguir trabajando con el Clásico pues por fines de que solamente tengo instalado ese entonces vamos a dar aquí en ese Clásico finalizar y estaría más que bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a venir acá al dispositivo 1 observar que él tiene tres entradas pero como se dan cuenta están habilitadas por PULAB entonces vamos a colocar RB0, RB1 y RB2 por PULAB hay que tener en cuenta que estas resistencias de PULAB del puerto B las conseguimos de la hoja técnica del microcontrolador que es el 16F1939 en el capítulo de entradas y salidas que es el capítulo 12 capítulo 12 este que está acá y en este capítulo 12 nos dirigimos pues a donde está el puerto B todo lo que requiere el puerto B que es este acá entonces tenemos un registro que es el puerto B otro registro que es el TRISB para configuraciones un registro que es el LADB que es para escritura y tenemos uno que es el ANSELB que es el de análogo SELECT que es básicamente para configurar las entradas y salidas análogas y acá hay uno que se llama WPV que son como con resistencias de PULAB listo esta resistencia de PULAB que vemos aquí me dice que todas todas se pueden configurar como resistencias de PULAB pero hay una pequeña nota esa pequeña nota que nos va a arrojar dice que este señor de acá tenemos que habilitarle en un registro específico que es el OPTION REC este BIT que es el WPUENABLE hay que habilitarlo esto es muy importante porque este BIT vamos a tener que hacerlo desde el MSC para eso entonces vamos a colocar nuestras cuatro entradas venimos acá pues el puerto B que es este de acá este puerto B vamos a decir que es entrada que es este de acá vamos a decir que el 0, el 1 y el 2 son entradas y si venimos acá donde dice pin módulo acá los pines de módulo le podemos colocar por ejemplo a las entradas podemos colocarle BTNA BTNB y BTNS listo una vez dicho eso acá podemos habilitar lo que son resistencias de PULAB decimos que las queremos con PULAB pero automáticamente por acá en las notificaciones aparece algo que es una advertencia dice que por favor vamos al pin WPUENABLE que es el que acabamos de ver y nos va a pedir que lo configuremos entonces donde está eso porque pues estamos en el MSC alguien podrá pensar que esto lo podemos hacer desde código y si, si es verdad se puede hacer desde código pero acá para hacerlo desde el MSC venimos acá en este registro vamos a ir acá y básicamente buscar acá los registros ¿qué registros están asociados acá? pues todos los que tienen que ver con los pines y entonces esto es el ANSEL A el ANSEL B el ANSEL C el ANSEL D todos los ANSEL que tengamos y por ahí en algún momento vamos a obtener un registro que es el OPTION REC vamos a seguir bajando vamos a seguir bajando y efectivamente acá está lo que estamos buscando que es el registro OPTION REC y este pin está deshabilitado entonces lo que tenemos que decirle por favor se habilita y se acabó la notificación ya no hay notificación porque hemos solucionado el problema que él había detectado dicho eso volvemos aquí donde dice ICZTAP básicamente y acá ya podemos seguir trabajando algo que vamos a necesitar es que la información que vamos a enviar de aquí hacia acá es una información que se hace por UAR por R si por módulos UAR y esos módulos hay que habilitarlos entonces venimos acá donde están los dispositivos y recursos venimos acá donde dice EUSAR y seleccionamos básicamente esta opción simplemente lo agregamos configuramos su tasa de rata de baudios 9600 importante que este error no exceda el 2% si excede el 2% ya es un es un problema grave y para que este error minimice pues tenemos que configurar algo que es básicamente la aquí donde dice módulos del sistema lo que es la señal de reloj aquí en la señal de reloj pues nosotros podemos seleccionar aquí hay una nota como una como una advertencia que estos que tienen aquí como una X pues tienen o son tienen capacidad para hacer utilizar PLL entonces simplemente seleccionamos esta de 8 si le activo el PLL lo que hace es multiplicar esa señal por 4 o sea aquí sería 4 por 8 32 MHz y básicamente nos va a dejar los pines de la señal de reloj pues como funcionalidades de entrada y de salida alguien podrá pensar que bueno colocamos internal oscillator porque aquí parece que no está interna entonces lo colocamos así y si lo coloca así ya tiene problemas porque ya no le multiplicó por 4 a pesar de que habilito esto y eso se debe pues básicamente a que la única forma en la que se puede multiplicar por 4 es si la señal de reloj llega por aquí para que usted entienda mejor ese concepto pues venimos a la hoja técnica venimos básicamente lo que son las señales de reloj vamos a buscar aquí lo que es el clock tiene que ser de los primeritos periféricos oscillator este que está acá y vemos acá pues como el diagrama ese PLL por 4 es esta señal de acá hay varias formas de llegar a esta señal que es por señales de reloj externas como pueden ver acá que es el oscilador primario entonces esa señal de reloj puede llegar acá y la podemos multiplicar por 4 o podemos hacerlo por el oscilador interno pero seleccionando únicamente el de 8 MHz que es este que ustedes observan acá entonces esa señal también puede llegar acá entonces que es lo que estamos haciendo como aquí pueden llegar dos tipos de señales las dos únicas señales que se pueden multiplicar por 4 son esta que viene externa del oscilador primario y esta que viene interna de 8 MHz entonces con este bit que es el FOS este que está acá tenemos que decirle que queremos que sea la interna entonces lo que hemos hecho con el MCC es que pase la señal de acá pase esta señal por 4 y esta señal sea la que llegue pues a los periféricos entonces básicamente eso es lo que acabamos de hacer pues espero lo hayas entendido eso es muy fácil de comprender por eso esto tiene que tener esta selección que es la frecuencia de oscilación dicho eso la programación de voltaje y demás vamos al modo de usar y observense que al subir la frecuencia al subir la frecuencia el error disminuyó estábamos en 0.6 y acabamos de llegar a 0.04 eso lo que hace es que sea muy muy bueno entonces dejamos la tasa la rata de baudios en este caso 9600 por defecto está bastante bien 8 bits de transmisión de datos y 8 bits de recepción de datos con polaridad no invertida y vamos a habilitar la recepción de datos acá muy interesante podemos habilitar lo que son las interrupciones ya no lo voy a hacer y podemos habilitar esto que se llama la redireccionamiento por STD-UAR vamos a habilitarlo que es bastante bien una vez hemos terminado con eso vamos a ver aquí donde dice generar genera el código aquí y le vamos a dar nuevamente en el MCC para que nos cierre todas las ventanas aquí lo que vamos a observar es que el dispositivo ya está ya está conectado entonces para empezar el proceso vamos a hacer lo siguiente vamos a venir por acá vamos a cerrar esto que está acá vamos a crearnos una variable que ya les digo para qué son la nacho todavía no para no generar confusión y vamos a eliminar hasta aquí desde el WAI hay dos tipos de programadores los que dejan estas llaves así y los que como en mi caso le gustan las llaves así y lo que vamos a hacer es lo siguiente básicamente si digo si por ejemplo los botones se llaman así btn btna se llaman así botones punto getValue entonces con control espacio obtenemos esto si este botón esto lo que hace es entregarme el estado lógico del botón yo puedo decir pues que normalmente el debe estar en uno entonces si está en ceros porque se presionó esta es una forma de hacerlo otra forma de hacerlo es colocar aquí la negación básicamente pues como siempre está en el aquí por ejemplo está en uno él está en uno cierto pero yo lo puedo para darme cuenta que presionó pues puedo hacer esto como una admiración entonces lo que hace es decir si está en cero ahí debería hacer entonces significa que esto no va a cumplir porque pues él está en uno al negarlo se coloca en cero y un cero recuerde que es un false en embebidos entonces simplemente pues no cumple la condición entonces decimos así esto es lo que estamos diciendo es que estamos preguntando por lógica negada precisamente porque el estado lógico se va a colocar en cero para activarse entonces es lógica negada entonces decimos si no se ha presionado si se presionó perdón si se presiona entonces vamos a utilizar la palabra mágica printf y vamos a esto lo que va a hacer es enviarlo por uber vamos a colocar así asterisco btna perdón led led a igual encendido y vamos a colocar un numeral esto es muy importante lo que estoy haciendo acá porque este asterisco me dice donde empieza mi información cierto y este numeral me dice donde termina la información entonces esto es muy importante porque estos son delimitadores un delimitador de entrada y un delimitador de salida entonces vamos a decir que lo que está entre asterisco y numeral es la información útil o el payload que necesito es una forma muy básica de hacerlo pero bastante bien que si funciona vamos a colocar aquí que en caso contrario es porque no se presionó pues entonces vamos a decir que está apagado básicamente eso es lo que vamos a decir que está apagado esto mismo lo vamos a hacer pues vamos a replicarlo tres veces por ejemplo el bot btnb y finalmente el btnc ¿por qué me conozco estas macros? bueno pues precisamente porque esas macros nos las regala mcc ya les digo donde las pueden explorar porque son muchísimas más básicamente cuando venimos generamos códigos por mcc aquí donde dice hertz mcc hertz files acá donde dice pin manager este que está acá pin manager ustedes van a obtener acá por ejemplo para el botón A todos los alias que podemos obtener por ejemplo btn3 btn-lat btn-port btn-wpu el ansel el setear en alto setear en bajo todo get value que es el que estoy utilizando básicamente lo que hace es obtener el estado del puerto no hace nada más y acá están todas las macros estas mismas macros son las mismas para todos los tres botones solamente pues que cambia el A por una B y por una C entonces es bueno conocerlas y ahí se las dejo pues para que aprendamos a utilizarlas bastante bien mire que incluso las del puerto de rc6 y rc7 también les regaló cierto lo que en mi caso es un un grave error pensar utilizar eso porque son precisamente son cales los pines de rc6 y rc7 son los pines de transmisión y recepción de datos del módulo UAR eso no debería ser manipulable por el usuario pero bueno mcc nos las regala tenga mucho cuidado no manipularlas porque pues sí que son un problema dicho eso entonces de ahí vienen las macros si ejecutamos este código lo voy a ejecutar es un código bastante bastante sencillo es un código bastante bastante sencillo pero si yo vengo acá voy a guardar el proyecto donde lo estamos trabajando que es el video UAR acá y acá lo voy a guardar y aquí cargo por decir algo la información que está en el dispositivo 1 disk default producciones y cargamos el archivo .es y como este también hay que hacerle un archivo .es pero yo no no lo tengo digamos en este momentico asociado entonces si aquí está dispositivo 1 disk default producciones y esto entonces los dos archivitos ya están en en estos digamos en nuestra carpeta funcionando yo tengo que colocar los dos y pasa lo que ustedes están viendo aquí en pantalla siempre está enviando a diferencia de que cuando empecé el video pues no lo enviaba siempre y eso se debe a que la forma en la que estamos programando él va a tomar una acción o va a tomar otra acción pero va a ejecutar una de las dos en todo momento entonces lo que tenemos que hacer es crearnos unas variables podemos colocar aquí pues a tipo booleano de hecho tipo boole que es así all value cierto y pues podemos empezar all value en A y lo podemos empezar en 1 all value en B también y all value en C y ya vamos a empezar en 1 eso significa el valor viejo pues del estado en A ¿qué podemos hacer? esos valores por ejemplo all value all value en A pues lo vamos a pasar la acción de obtener el valor por eso pues la inicialización al comienzo pues es innecesaria pero pues lo vamos a hacer entonces vamos a cargar el valor empezando el código que obtenga los estados del puerto estos que están aquí entonces digamos que esta lógica esta lógica de enviar datos la vamos a obtener de la siguiente manera como este valor acaba de tomar el actual significa que la forma en la que nos damos cuenta que hubo un cambio o sea que son diferentes es precisamente si este es diferente a este o sea en este momentico los dos están en 0 entonces digamos el viejo y pues el curren que es el como el actual cierto entonces llega una persona y presiona el botón en este momentico ellos dos son diferentes entonces ¿qué tengo que hacer? ahí si tengo que hacer esta lógica o sea ahí presionar y no solamente eso después de que hago esta lógica tengo que actualizar porque ya el valor viejo ya no es 0 sino que ya el valor viejo es 1 entonces así de esta forma vuelven a ser iguales cosa que cuando vuelva a cambiarlo entonces vuelve a detectar un cambio vuelve a hacer un cambio y dice ah bueno hay que volver a hacer esta lógica y nuevamente hay que actualizarlo eso que yo les estoy diciendo en palabras básicamente lo podemos solucionar de la siguiente forma si old value cierto en a es diferente de btn a get value si esto llega a ser diferente a entonces vamos a hacer esta lógica cierto vamos a hacer esta lógica listo algo que vamos a hacer al final también mira algo que vamos a hacer al final porque me gustaría que tenga como una especie de enter es por ejemplo print f y podemos utilizar un carácter de escape que nos haga pues un salto de línea y pues eso ese carácter de escape pues es esto junto hacen un enter ahora también tenemos que tener en cuenta que este old value como les decía al final se tiene que actualizar como así que actualizar si tenemos que hacer esta misma línea de código hay que actualizarlo para que en la siguiente iteración pues el old value tenga el estado que actualmente tiene este entonces esto mismo lo hacemos con quien esto mismo lo hacemos pero con b vamos a hacer con b no con con a sino con b vamos a hacerlo con b aquí y pues esto esta lógica es la que nos interesa aquí simplemente el b y cerramos aquí lo que vamos a hacer es exactamente el mismo salto de línea vamos a actualizar el valor pero pues en este caso se debe dar el value de b y aquí el de b y acá vamos a hacer lo mismo vamos a pegar al final sino que este sería el value de c y este es de c y lo que vamos a hacer es colocar este esta condición como si detectara pues esos cambios de estado realmente lo que estamos haciendo es como tener unos cambios de estado y finalmente cerramos la llave aquí de esta forma tan sencilla nosotros hemos o podemos producir esos cambios de estado voy a compilar acá y nos vamos a dar cuenta que ahora cuando ejecutemos el código ya no está espameando cierto ya no está espameando sino que pues tenemos aquí básicamente la situación si presionamos mire que ahí mandó porque hubo un cambio de estado y si suelto hay un nuevo cambio de estado entonces volví a enviar entonces si presiono envía y si suelto envía y así pues básicamente ya estamos detectando los cambios de estado y estamos haciéndolo esta es una técnica para hacerlo por polling para involucrar interrupciones pues la forma fácil sería con interrupciones pero bueno pues como el código no demanda de mucho más esto está bastante bien importante sería al final para que nuestro computador no se sature colocar un delay de 20 milisegundos compilamos acá no voy a probarlo porque pues no creo que un delay de 20 milisegundos me altera mucho la información ahora que vamos a hacer lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto vamos a colocarle aquí estándar vamos a agregar por acá para el TIC 16 dice F1939 vamos a agregar para esta plataforma en modo simulador siguiente vamos a venir acá donde dice que ningún depurador XC8 siguiente y le vamos a colocar DP2RX pues que es el dispositivo 2 y es el que ha reseccionado datos vamos a minimizar acá todo esto vamos a abrir el MSC para el que estamos configurando el proyecto que acabamos de crear y lo seleccionamos clásico finalizamos este procedimiento muy parecido al anterior básicamente pues de los 8 MHz PLLS por 4 y acá lo que vamos a tener es que en el puerto D va a colocar de salida va a colocar los 3 primeros que sería de 0 de 1 y de 2 y pues sé que es de salida porque acá básicamente aquí sé que es de salida le voy a minimizar estos para que lo observemos y dice que es de salida pues el 0.1.2 dicho eso vamos a trabajar con el capsulado D40 mire este es el D40 este es como el del protoboard esto es importante y creo que en el anterior no lo hice pero bueno al parecer está bastante bien y lo que vamos a hacer es agregar el módulo e-usar que está aquí nuevamente pues la configuración que viene por defecto redireccionamos con uvar eso está bastante bien y en los pines módulos vamos a colocar aquí LED A LED B y LED C y listo eso sería todo lo que hay que hacer básicamente lo que hacemos es generar en el MSC y finalmente pues volvemos a presionar acá para que se cierre cierro estos dos que ya tenía abiertos voy a los proyectos archivo fuente el main y pues nos damos cuenta que aquí está pues nuestro segundo dispositivo para empezar con el proyecto vamos a necesitar incluir unas librerías que son la stdio.h y me da incluye lo que es la stdlib.h listo estas dos librerías a ver cómo nos va y vamos a agregar por acá unas variables por ejemplo vamos a reseccionar no una letra sino una trama de datos vamos a colgar frame rx y pues yo sé que esos frames de hecho no son más grandes de 50 caracteres lo podemos empezar con todos en blanco vamos a crear una variable que se llame index rx cierto debe empezar en cero y vamos a crear una que se llame star rx como si quisiéramos empezar en ese valor esa de hecho puede ser tipo un no hay ningún problema es una variable más que todo boleado entonces la podemos empezar así en cero voy a eliminar estos comentarios vamos a colocar aquí y si te pasa como a mí que pues a veces no me acuerdo bien cómo funciona el msc pues simplemente venimos aquí donde dice msc eusar.h y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos entonces aquí tenemos por ejemplo una estructura de uniones para lo que viene siendo el set de errores de la comunicación eso es lo que dice la teoría eusar inicialize para inicializar eusar is tx ready pues o sea si el buffer está listo para enviar y por acá pues si ya llega un dato entonces estamos listos para llegar ahí está bien y este si ya ya envió eso es un bit y pues el último status y pues el de leer y el de escribir y el de mandar un framing que es como pues básicamente la estructura de errores que tenemos y estos son como para controles de errores pero bueno no los vamos a estar utilizando el que nos interesa pues es esta de lectura nos va a interesar este que es el que me dice si ya me llegó un dato que si si ya es ya hay un dato pues en el buffer entonces vamos a colocar aquí vamos a hacer esa pregunta si eusar eusar pero se llama así icrx este que está acá vamos a ver eso este que está acá decimos si este pues se coloca en uno es porque pues ya me llegó un dato entonces simplemente lo ejecutamos aquí parece que hay un error vamos a ver de que se tratan los errores este que está acá vamos a ver a ver a ver el proyecto de usar dos la configuración falló porque no sé porque fallaría seguramente vamos a entrar otra vez al msc vamos a darle donde dice generar vamos a dar sin notificaciones no al parecer no vamos a darle aquí y vamos a vamos a ir acá y vamos a reconstruir el proyecto este es un error de ya como muy de muy de 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 microchip básicamente vamos a colocar aquí y vamos a abrir el main y vamos a compilar entonces como se dan cuenta pues no se le movió nada básicamente es como errores de microchip cuando eso pasa pues yo casi siempre lo soluciono es reconstruyendo el proyecto o sea viniendo acá y revisando aquí las configuraciones y pues dándole aquí aplicar entonces eso lo que hace es como reconstruir el proyecto básicamente eso es un como error muy de microchip pero pues bueno no pasa nada a veces hay que tener en cuenta que al utilizar el modo gráfico pues es una carga bien pesada para el software pues hay que entender eso ahora si como vamos a recibir los datos para recibir los datos va a ser como un poco más sencillo lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a colocar aquí otra variable que es tipo char value rx llámenlo así entonces si hay un dato así lo que vamos a hacer es leerlo vamos a colocar value rx cierto y le vamos a asignar e usar vamos a colocar e usar cierto read que es el de lectura entonces le decimos que por favor nos regale la lectura del puerto si ya lo leemos pues entonces vamos a preguntar y aquí es donde viene la importancia la importancia que toda mi set de información empiece en asterisco entonces si no es un asterisco o lo que yo estoy leyendo no es un asterisco es porque el dato que llegó no está llegando bien es decir el primer dato que me llega no es un asterisco entonces yo pregunto si cierto si value rx es es igual pues al asterisco y colocamos doble ampersand pues el index rx es igual cero o sea es el primer valor que me llega y no me llega un asterisco pues simplemente voy a hacer caso omiso si si esto llega a ser verdad pues lo que vamos a hacer es habilitar la vamos a habilitar la recepción de datos vamos a colocar en uno y eso estaría bastante bien si no si eso no llega a ocurrir cierto pues no vamos a hacer nada básicamente de hecho no tengo ninguna acción para el sino si eso no llega a ocurrir no vamos a hacer nada listo entonces pues básicamente como para no dejar eso en blanco podemos decir pues que no nos no habilitamos la recepción de datos perfecto una vez hacemos esto entonces puede llegar a suceder lo siguiente que pasa si no si si cumple entonces digo bueno si llega un asterisco el primer dato llega un asterisco viene y habilita esto entonces para el segundo dato me va a llegar por ejemplo ya me van a empezar a llegar led a igual on y pues un numeral entonces esto es muy importante porque este es el delimitador final entonces tengo que empezar a guardar esta información este tiene que guardarse este este cada uno de ellos tiene que guardarse en una posición del arreglo entonces de cual arreglo pues de este que hemos llamado frame rx si eso pasa entonces en el index rx que está en cero le vamos a pasar pues lo que es value rx y no solamente eso sino que el index rx lo vamos a incrementar en una unidad básicamente eso es lo que vamos a hacer listo esto también no necesariamente tiene que ir aquí esa condición sería entonces si no si si no si status rx está en uno que básicamente lo que nos dice es que ya está habilitada la recepción entonces lo que vamos a hacer es empezar a recepcionar datos después de eso vamos a preguntar si pues ese evalúe rx es igual pues a a numeral que se se delimitó al final y si eso llega a pasar pues lo que tenemos que hacer acá es empezar a tomar pues como acciones les preguntamos si str 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 led a igual on le decimos así eso básicamente nos dice si en la información que me está llegando contiene básicamente si contiene led a en on básicamente lo que nos está diciendo entonces creo que para eso hay que incluir otra librería que es la string.h ahorita revisamos bien y les digo donde se dan cuenta de todo esto entonces si si esta información está mal porque eso está frame rx eso tengo que decir si en frame rx llega un led igual on indiferente pues que tenga esto no lo tenga pues básicamente lo que tenemos que hacer es pues setear led a led a set en set en high y listo eso lo que hacemos es colocarlo en alto colocamos aquí si no si colocamos este frame rx aquí vamos a ver porque no nos da eso ponemos por acá c plus plus vamos a colocarlo acá este es un excelente una excelente plataforma en línea no esta no es c plus plus c plus plus c plus plus no online no c plus plus web esta es la página c plus plus esta que está acá en c plus plus podemos obtener muchas asesorías en lo que vienen siendo algunos métodos entonces colocamos str str listo vamos a colocarlo así string string entonces nos damos cuenta que lo primero que pide pues es una una string constante y lo segundo es lo que estoy buscando entonces acá nos damos cuenta que si pertenece al string.h y al stdio.h o sea estas son las dos librerías que hay que incluir y básicamente pues funciona así this is a simple string cierto entonces dice que si esta str de acá pues contiene simple entonces si eso es verdad pues lo que hace es ejecutar decir que si str str frame y acá stdio.h esto no debería tener ningún problema bueno entonces lo que vamos a hacer es copiar aquí vamos a darle un poquito de espacio para que ustedes se ayuden y vamos a visualmente a eso me refiero y vamos a pegarlo aquí si tiene LED A pues tiene apagado pues lo que vamos a hacer es listo ya entonces eso es lo que vamos a hacer básicamente si esto ocurre pues vamos a colocar LED A vamos a setearlo pero en low y básicamente pues nos va a apagar el LED A eso sería todo si no entonces este que está acá este sería una opción de hecho este al final lo que tenemos que hacer es main set vamos a colocar aquí vamos a limpiar el frame este que está acá vamos a limpiar el frame y lo vamos a colocar con espacios en blanco y las 50 posiciones que tengo y vamos a colocar index rx igual a menos 1 ¿por qué menos 1? pues porque aquí se incrementa sí o sí si se incrementa sí o sí pues cuando tenga menos 1 al incrementarlo vuelve y lo deja en cero eso sería básicamente vamos a compilar que me causa intriga bueno ya se acabaron los errores esto ya existe y entonces esto nos da la funcionalidad LED A vamos a cerrar aquí vamos a venir por acá vamos a cargar entonces el archivo por acá esto está en ¿dónde está? en dispositivo 2 distribución default producciones y cargamos el archivo simplemente lo ejecutamos y nos damos cuenta de que pues ahí están todos apagados si este manda una información pues mire que ahí acabo de encender el LED A que está en el pin R de cero y si lo suelto pues lo apaga entonces si lo enciendo y lo apago lo enciendo y lo apago y funciona bastante bastante bien entonces como nos damos cuenta está bastante bien vamos a completarlo para los demás LEDs ¿qué tenemos que hacer? básicamente lo que hay que hacer para completarlos para los demás LEDs es copiar este pegarlo copiarlo pegarlo esto sería para el LED para el LED B y pues aquí sería pues en encendido básicamente y aquí sería LED B pues en apagado y pues en vez de setearlo pues sería setear el B y setear y apagar el B entonces dicho esto esta sería la funcionalidad para el B vamos a colocar por acá y la funcionalidad para lo que viene siendo el C y el C y acá en vez del LED B vamos a colocar LED C y LED C eso sería todo con esto sería funcionar bastante bien vamos a colocar pequeño atrás al fondo al fondo al fondo cierto vamos a colocar por acá miren es que ya se pone como pesado el código cierto vamos a revisar acá vamos a colocar un delay en milisegundos de unos 20 vamos a colocarlo así vamos a agregar aquí esto se va a ejecutar venimos por acá cargamos entonces y nos damos cuenta de lo siguiente enciende apaga enciende y apaga el asunto es que el delay se tira el proceso ya acabo de darme cuenta de eso ¿por qué el delay se tira el proceso? porque llega a muchos caracteres cuando está durmiendo no podemos dejar un delay este fue el inconveniente que nos pasó en clase se soluciona quitando ese delay básicamente se soluciona así y vamos a colocarlo aquí y nos damos cuenta que aquí si funciona bien ¿por qué? porque no hay pérdida de caracteres ¿qué pasa? como esto es una ráfaga una ráfaga de LEDs de caracteres llega asterisco llega a LED y A igual on y numeral ¿qué es lo que está pasando? que llega a 1, 2, 3, 4 entonces en el momento que este hace un sleep básicamente puede ser que cuando regrese pues ya pierda datos que pierda por ejemplo la E que ya no tenga este y pues va a llegar la D la A y eso entonces eso eso es malo porque precisamente perdemos caracteres la forma de solucionar eso pues es a través de algo que se llaman interrupciones con interrupciones podemos hacer esta misma lógica sin necesidad de 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 obtener pues este ese conflicto de delays y pues eso lo haremos en otro video porque ya se quedó muy largo entonces pues básicamente aquí lo que quiero mostrarles es que el tema de delays por poly siempre van a ser unas dificultades aunque aquí estoy viendo que el B no llegó vamos a revisar ¿por qué no? y el C tampoco vamos a ver porque es que no está funcionando vamos a ver aquí entonces si no llega a LED A si llega a LED B aquí si el LED B igual on esto parece no en el octa vamos a ver este funciona bastante bien pero este ya no LED B igual on vamos a observar ¿por qué? LED B igual on seteamos el B LED B igual on seteamos el LED B y seteamos el ah listo es que acá cuando está en alto hay que setearlo en on hay que setearlo en alto yo lo coloque en bajo bueno mala mía y lo mismo creo que está pasando en C entonces lo vamos a colocar aquí claro estamos seteando los dos en bajo es un error ya de lógica siempre está en cero vamos a colocarlo aquí vamos a ejecutarlo y nos vamos a dar cuenta de que ahora sí pues se enciende y apaga eso está bastante bien entonces conclusión del día pues básicamente no podemos hacer delay en el receptor por técnica de pulling porque se pierde eso es malo la verdad sí pero pues hay formas de arreglar eso dicho eso creo que pues esto es el fin del video espero lo disfruten lo hayan hayan entendido donde está el problema que tuvimos en clase y pues lo puedan replicar en sus computadores que hay que hacer hay que hacerlo por técnica de interrupciones eso lo haré en otro en el siguiente video y bueno espero que no me gaste tanto tiempo como este así que pues fuerte abrazo y nos vemos en clase y